No quiero ver esas manos de allá atrás ¿Se me escuchan hasta allá atrás? Ya, eso, dime ya, eso Y decimos Y la zona de un hospital A las 9.43 Nació sin morir A la tarde que se en el año de 56 El orgullo de Don Andrés Con su hermano No quiero que vente conmigo ¿Cómo dice? Fue criado como nos queman La cultura en donde se venga Tu vida olvidó ¡Fuerte, ¿no? Cuando vengas a estudiar A mis para bailar que tu papá Yo quiero ver Detrás de eso ¡Vamos! ¡Vamos! La luz de ella no se desigual En tu vida se hace No vengo a que ser ¡Vamos! 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 La luz de ella no se desigual ¡Vamos! Resultando así la risa para ganar el dolor. Una mujer me haga pasar. No me importó la vuelta para que no nos dejara. No tengo los tres. No soy señor. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Una mujer me haga pasar. No me importan la vuelta para que no nos dejara. ¡Qué pasa! Una mujer me haga pasar. No me importan la vuelta para que no nos dejara. No me importan la vuelta para que no nos izango. No se puede producir a la naturaleza Para lo que no se nota Nada su propia creencia Se devuelve a lo que dice la gente Su padre amando, amando no para sentir No se puede producir a la naturaleza Para lo que no se nota Nada su propia creencia No te quiero sanar No te quiero por nada Si el cielo te cae y morir Vaya a ser libertada No te quiero sanar No te quiero por nada ¡Invíganse! ¡Invíganse! ¡Ahí! ¡Sí! Mientras se notó, jamás siempre me interesa. Casita, saludo, saludo, Friendo, así, jumbó, jumbó, Se confía, no te pida, Más veces, está maravilloso. Más veces, está maravilloso, Más veces, está maravilloso, Para dar una presa, Cuando mientras se notó, jamás siempre me interesa. Por fin, hubo noticia, De lo que su hijo estaba, Aprende un poquito de vida, Esa triste, está maravilloso. Ahora sí, Papa, que no cante, A cantar que el mundo dice, ¡Puede su turno! ¡Puede su turno! ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto pasó? Mude. ¿Está molado? Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, ¿sabes? Y se enteran hoy. ¡No lo sé! El segundo de los grandes Porque en la luz La está empezando, la está empezando Toma, dice Ahí está, arriba Dos, dos, dos Dos, dos Dos, dos, dos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!